no y y y y y y y y y No, ¿verdad? Ya estamos con uno menos Sí, porque No, no, no No, 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 no No, 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 no Y nunca sale la pelota No la sacan esto Voy a gatillo Pues sí Va gatillo Date negro Buena negro Y que no la tocó Sí, precioso Es que no la tocó Y ahorita en primero va pues En primero vamos Esa línea van a sacar de allá, ¿no? Y ahí está el problema Antigua Puede ser de más lejos Pero no adentro del área Y adentro de la línea Vamos, hombre pigo Mamá, mira papá Mamá, mira papá Tostada, papá, plátano y nunca Hay empanada de frijol y de leche Papá, las empanadas, los telongos, cantochado, pan y café Bueno, ¿Ustedes cuantas de azúcar, don? Dos. Dos. ¿Se puede despertar en todo, vengo? Siento desayunado. Viendo el partido estaba viendo el Atlético con el Celta, le va dando verga el Celta, 3 a 1 al Celta, el Atlético de Bilbao, 3 a 1 y va a verga el Celta. Juega, no se juega, lo que hay es para el Barcelona, el Madrid, pero ahora la gente lo doblan. Pero ayer me gustó porque dejaron marchando a Vinicius y a Cinturro, vamos a ver el segundo tiempo. A Rüdiger, que sabe que ríe, también se convirtió con el Celta, el Celta, el Celta, el Celta. A ver, buena, huevos. Ya lo andaba aquí. ¡Cola, cola! ¡Ey, toque equipo! ¡Hostiga! ¡Ey, no reclama! ¡Hostiga! ¡Ah, sí! No hay partido que no le metan a la gente, pero hay como Orozzi y con muchos... ¡Puta, si a un buen jugador le van a verga! ¡Puta, mire, yo eso admiraba a Messi y a Ronaldo, que le dan verde y se paran. ¡No, no, 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 no. ¡Sí, volvió de papel, de inicio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Salgamos pues! ¡Ah, Carvajal! ¡Ay, el otro es Rodrigo! ¡Rodrigo, Carvajal, que inicio y en golpe! ¡Muy bien, más rápido! ¡Vamos, vamos! ¡De volante vas allá, del otro lado! ¡No, porque había en Riboso! ¡Pero que el Riboso lo arrastró! ¡Y después le diría nada del viste! ¡Tú no caer a eso! ¡Aquí te iba a la área! ¡No, pero Riboso no fue! ¡Si era el problema fuerte! ¡Vejo! ¡Porque lo agarra y no lo soltaba! ¡Porque no lo soltaba! ¡No lo hubiera soltado! ¡Y que puta si tenía todo el chance! ¡Si ya le lo agarró! ¡Cállaba cuando los estés colugo! ¿Y quin? ¡Ya le había cometido la primera parte! ¡Y yo también le da minoría! ¡Y Lu… ¿Ah? ¿Hola? ¿Al ché? ¡Ay, vamos, gato! ¡Vaya, ve! ¡Hacelo! ¡Vaya, ve! ¡Ah! ¡Vaya, igual a pegarle! ¡Ah! ¡Vamos, figo! ¡Vamos, figo! ¿Qué es el truquete? ¿Qué es el truquete? ¿Cómo se puede quemar? ¿Cómo se puede quemar? ¿Mamé? Fíjense que hubo un niño que siempre vamos a ir allá a hacer salud. ¿Qué es el truquete? ¿Qué es el truquete? Uf, lo que nos han trajido agua. ¿Qué es el truquete? ¿Qué es el truquete? ¿Qué es el truquete? ¿Qué es el truquete? ¡Wow! Esas calles que vienen con carros a la par no pueden ir. ¡Ay, huevo! ¡Buena, negro! ¡Bueno, también! ¡Hay pobres de tiro, señor! ¿No hay agua? ¡Uy, acá tiene agua! ¡Vamos, abajo! ¡A la línea! ¡A la línea, vení! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ven! ¡Ven, no, bueno! ¡Bien! ¡A la línea! ¡A la línea, vení! ¡Ahí va, ahí va! ¡A laave! Tírala, tírala, pigo. Golpe. Gol, gol, gol. De Nueva San Andrés. Un gol por cero al Radical. Ahí los cabalos marcas todo, ¿verdad? Por el teléfono. Ahí está bien chivo. Lo agarras todo. ¿O lo qué? Lo veo mucho mal. Vamos a cortar el video. Porque estoy cerca. Ah, va. Está bueno. Gracias. Gracias. Sí, está bueno. Sí, vamos. Se lo comió Chaqueta. Vamos, Chaqueta. Es tu gol ese. No hay agua. Edwin. ¿No tienen agua? Ya. Bolsón quiero. Sí, ya saqué uno. Bueno, bueno, sapo. Sí, hombre. Ahí ahorita hay que tener cuidado con el árbitro y no más pulsar. Bueno. Si, no, ya nos mandó a la casa. ¡Bien, bien, bien! ¡Buenos días! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Venga 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 Aprende Siente ¿Quiénes vienen ahí? Date, date Gatillo Bá, celo Jorge Buena Jorge Gol, gol, gol De nuevo a San Andrés Dos a cero Al Radical Gol de Jorge López Allá está el balón Dos fardos Déjenme aquí ¿Qué onda? Viste, voy a bajar ¿Perdinini? ¡Dipresente, pues! ¡Dipresente! ¡Dipresente! ¡Dipresente, pues! ¡Dipresente! 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 ¡Aquí sal! ¡Dipresente! ¡Vamos! No, no, no. Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas 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 Otro Vamos negro Vamos Hagámoslo Vamos Vamos 2 a 0 4 10 11 12 13 15 13 13 14 14 15 Vamos, vamos, sapito ¿Y el otro mejor quién es, güey? ¿Cómo? ¿Cómo? El otro partido de aquí Ah, el otro es... Ya le digo, ya le digo quién es, porque no me recuerdo El otro es... Este, River River ¿Cómo se llama? Maracaibo ¿Cómo estamos? ¿Cómo van? 2 a 0, ¿verdad? ¿Van a ver? ¿Estamos con todos ustedes, güey? Estamos con todos ahorita Ay, nos vamos a topar que vamos a perder Sí, pues, sí, pues Aprovechar ahorita Aprovechar si se gana ¡Mal saque! ¡Pongamos! ¡Le gana, equipo! Buena, Marco Buena, Marco ¡Pongamos! 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 ¡Oh, mal saque! ¿Qué es eso? ¡Pongamos! ¡Pongamos! ¿Qué es eso? No, no, está yo un hito Marquemos más equipo 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 Marquemos y la toca lo mete si hombre, si la toca lo mete porque lo hizo al revés que onda viejo? vamos castillo ay hombre dársela dos a cero marihua y viene ahí gol ahí nos lo confiemos equipo no, ahí no era aquí está seco pero no era ahí no era ahí el jugador cuando vas a andar en la cancha está buscando la parte seca ¿qué? se nos unía no se pierde el pan ¡Ah! ¡Epa! ¡Me regalo! ¡Ah! 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 ¡Epa! ¡Se les suda! ¡Se les suda! Está bien. Que llegan, pero no hacen los dos. ¿Ah? ¿Pero cuál negro? Porque hay dos. ah bueno que quieren llegar a puro toque vamos Efraín no, ahí la regalo ve bueno, pegale eso, que ahí en la defensa vaya gatillo, hacelo pues solo porque la dejan allá mi mamá arco toque Efraín adelante allá allá, en medio, en medio buena ay Dios ay mamá, ¿por qué no se metió aquí el carro? allá fue el carro ya iba a caer ahí no puedo entrar aquí que hay un canal ahí que se está hundiendo ya me permite bueno gracias 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 ahí estamos así, déjala ver yo pongo una mano pues sí, yo no quiero venir y ¿sabes qué hizo? agarró la silla y me la pedí no, ¿dónde estás ahí? la tía no va ¿qué te mataron? se siente mareado ay, no los confiemos pues entra en vez de vos, Vigo estás mareado, chico se está molestando la pechera la pechera le está molestando el chico ahí está el otro hacerlo pues ay, Dios sí, está deshidratado pero está mareado, está deshidratado y es que al primer robo se lo echaron ni un solo y eran nueve, diez eran ni un solo lo nuquearon nunca duele, ni vino ay, otro está muy gemido femeninos νğğğğ ¿má regalo a mí? sí se que el robo vite a traberlo a ella porque no venía allá venía pero tarde ya va a caer más o menos más o menos 20 minutos van 20 minutos van el problema que no es el otro ahí los van a hacer uno y ahí vamos a empezar ahí ahí está el otro buena vamos vamos por figo dale baja al negro ahí en medio decirle que baje el negro y te quedas vos adelante al negro al 9 decirle que baje a la volantilla y vos te quedas adelante ahora abría ahorita el jugador del sol no le está a tiempo que le ha ya vamos ve pues vamos pues ya va a estar listando y que ahí hay agua una grama ve ve el problema es que lo van a meter otro vamos pues hagamos el otro allá tiempo mucho se han tardado ve o se han perdido se han perdido se han perdido se han pegado ahí ve te voy a entrar te digo no tengo talle no te sentías ahorita mucho con ganas y aquí en la camarilla y aquí estoy ahí usted bien mira primer tiempo ya está bien ponértelo vos y aquí no va a estar viejito desgraciado pues yo no voy a estar pues dentro yo pues vaya bien hacelo pues negro regalo sáquenlo no le pegas como un viejito figo figo hoy quedó tenida te pega la ponemos no le pegan es que el pigo son buenos para dirigir van a ganar por tanto van a ganar por tanto comentar y después ahorita deja el equipo va ya va a caer paciencia paciencia se pasó buena bueno negro me grito a Jorge que vengan los partidos importantes que vengan los partidos importantes este es un pajarito como equipo que vengan cuando ven el arrojito te digan cuando ven el corte el corte el corte el corte el corte el corte te puede moverte que genera que tenés ganas calentado calambrado vas a decirte pues calambrado calambrado hacemos la juan buena buena marigüey el segundo el segundo ella va a terminar oye que era el segundo cual fue por el negro este es negro si que vaya aquel adelante te quedas por de volante ya juegan un rato por el segundo lo que hacemos es no se me sirve ¡Bárbaro negro! 2 goles y 2 goles y 2 goles y se comió 4 no está bueno para el primer partido y que le tocó jugar con la cancha ya no no la pasa ya no otro que está este negro va a ver golpe 4 0 2 y medio ¡Vamos, Philly, con todo! ¡Los! 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 mirá vos, Efren, anda a ayudarle al caballo dale, anda a ayudarle un poquito, porque va a estar central bueno, ve, ve, otro, ve otro está jugando, mira y esa posición de él, esa es, esa es la posición de Juan 4 a 0 nos vemos don Frank, nos vemos don Frank